¡Buenas noches, América! Señoras y señores, hoy tenemos un programa Món. Hoy tenemos alto invitado, ¿eh? Ya les voy a decir de quién se trata el humor siempre presente. Y vamos a arrancar cantando, señoras y señores. ¡Va! Ya son las once y media, se acabó lo que se daba. Arranca la movida, la rueda empieza a girar. En desenchufa la compu, concéntrate en los mamones. Y todos los barfones de tu disco de lentea. Esos se abran los telones y suenan las canciones. De ahora en adelante, lo que importa es disfrutar. ¡Easy, easy, easy! ¡Bienvenidos, mamoneros! ¡Aplaudan, porquerías! Buenas noches, ¿cómo andan, mamones? ¿Todo bien? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a todos, a todas, aquí a los mamones. Yo siempre lo digo, pero no hace falta decirlo, pero ya lo sabemos. Hoy también tenemos un... ¡Programamon! Cuando digo alto invitado, es porque cuando él tenía 13 años, medía 2 metros. Es así como te lo digo, ¿eh? Es uno de los pivots más grosos del básquet en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. Así que ya lo vamos a anunciar. En realidad, el que mejor lo puede decir no soy yo, sino que es el ruso. El ruso, ¿quién viene hoy aquí al programa? Y pero me vuelvo loco hoy, Jay. Hoy en Los Mamones. Hernán, el loco Montenegro. En vivo. Estelita, prepárate, porque ya comienza el show. Ya estás en Los Mamones. ¡Bienvenidos! Vamos, fuerte el aplauso. ¡Alegría! Claro que sí. Hoy el programa sí lo ve el Papa, porque me dijo, yo sé que el loco Montenegro no solo fue Boy Scout, sino que también fue Monaguillo. Y me mandó un mensaje por Telegram. Voy a preguntarle ahora en un ratito si es cierto. Qué placer, qué invitadaso que tenemos, ¿eh? Además, yo recién lo vi y necesito subir tres pisos para charlar con él. No sé, lo acostamos en el sillón, no sé cómo vamos a hacer, ¿eh? Programamón, de verdad. Claro que sí, vamos a pedirle a Silvina la patita de la suerte que nos viene también. ¿Lo podés hacer, Silvina? La mujer. Hoy vino brava Silvina, ¿eh? Me hagan cuidado porque encima con ese taco te da un tacazo o te rompe la cabeza, ¿eh? A la cabeza. Gracias, Silvina. ¿Vos, Gaby, podés hacer la patita? ¿La estás practicando o no, loco? Siempre te la pierdas. Me empezó a salir, ¿eh? Así que la voy a hacer. A ver, dale. Puerta tiratoria. Atención, las noticias en el mundo estallan, explotan en un toque. Vamos a estar hablando de la actualidad. El invitado que viene hoy estuvo viviendo en 18 países. Tiene una historia espectacular. Habla más de tres idiomas. Ya vamos a hablar con él. Él es loco Montenegro, señores. Hoy con nosotros. Vamos, loco. Dame, por favor, un consejito de un muy buen amigo mío. A ver. Tenemos el placer de presentar Zafirus, la empresa argentina líder en aromatización. Zafirus fabrica y distribuye una amplia línea de aromatizantes de ambientes, textiles, difusores, autoaromas y mucho más. Rusito, contame. Esperá. Este me parece que es mi favorito. Yo ya lo tengo en casa. Uy, el de limón. Me dan ganas de tirármelo a mí. Dale, contame, Ruso. Zafirus te invita a adquirir todos sus productos ingresando a zafirus.com.ar y con un mínimo de compra recibirlos en tu casa o como siempre a través de tu revendedor de confianza. Zafirus, Zafirus, que rica es fragancia, Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tienda zafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, 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 aromatiza tu vida. Zafirus, 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 aromatiza tu vida. San Juan te invita a deslumbrarte. La vida es acá. La vida es ahora. Más información en sanjuan.tur.ar. Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Chau, se me abrió el estómago como la flor de Palermo, te digo. En la fábrica encontrás la opción que estabas buscando. Sándwiches de miga, empanadas, tartas, saladas y mucho más. Como esta promo increíble. Escuchá bien, ¿eh? 24 triples surtidos a 1.100 pesos. Debe haber un error, no puede ser. Con la variedad de sabores que a todo el mundo le gusta. Jamón y queso, jamón y lechuga, jamón y huevo. Vení a la fábrica, date ese gustito que tanto esperás, Rusito. Claro, Jey. Adquirilos por WhatsApp al 15 28 65 43 44 o llamando al 0 810 222 8333. Apurate y hace tu pedido. La fábrica, compartí algo rico. Señoras y señores, por si no se entendió el chiste, alto invitado tenemos hoy. Y lo vamos a presentar cantando. Vino con una onda, alta onda, pero de verdad te lo digo. Alta onda porque mira el programa, porque es groso de verdad. Lo presentamos cantando. Un loco divino que es una hermosura, se hace muy difícil estar a su altura. El NBA vive en pocas de oro, o rompe los huevos con satí del moro. Hoy vino el loco, hoy vino el loco, es un placer tenerlo invitado. Hoy vino el loco, hoy vino el loco, un caquetele porque en todos lados. Y si, y si, y murió el loco. Es horrible que ya se caiga de ahí. No, pero vos no subas, Hernán. Escuchame, loco. No, no. No, no, no. No, 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 no. Pará, no, 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 no. Contame, ¿cómo estás? Bien. Bien, vos. Gracias por venir, en serio. Yo en la terraza, vos en el primero. No, un placer, un placer. ¿Siempre venís acá? No, vos siempre estás en planta baja. No, pero subo para no con vos. No, tú subiste en planta baja y decís, qué aburrido que es. Es un embolo. Cuente el aplauso para el loco Montenegro, loco. Ahí va, eh. Bajá despacio. Sí, no, tremendo. Alto borseo, divino, mirá. Llévate, llévate. Por favor, un aplauso para este grosso, eh. Aplauso, aplauso, aplauso. Ponete cómodo, por favor. Gracias. Me siento con Norbert. Me siento con Norbert. Al lado del oso Norbert. Ay, me encanta. Sacame una duda, antes que nada. Lo que quieras. ¿Tiene padre y madre este? Eh, que pregúntale a él. Norbert, ¿estás solito, mi amor? No, tengo ganas de que me adoptes vos, Hernán. Qué tierno. Yo te llevo a casa. Te quiero. Porque yo te miro todas las noches. ¿No vamos de partusa? Basta, basta, Norbert, basta, basta. Acá la producción me dice si te podés sacar los anteojos. Si querés, por mí. Altos ojos, eh. Mira que ojos verdes son, ¿no? Sí, decimos la entrada, o sea que. En Lurrid, Lurrid. Te quiero hacer una primera pregunta para romper un poco el hielo. Vamos. ¿Es cierto que un día fuiste a una concesionaria a comprar un auto y volviste con un bondi? Sí. ¿Cómo? Compraste un bondi. La cara de chivina, me encanta la cara de chivina. O sea, fuiste y volviste, dijiste, acá a tu mujer dijiste, ya está, compré esto, un bondi. Sí, vivíamos, me acuerdo que vivíamos en Estados Unidos y estábamos un día, la época de la VHS, mirá lo que estoy contando. Sí, somos de riesgo nosotros. Vamos en retro, vintage. Sí, Vintas, ATR, a todo Reuma. Tal cual. Y estábamos viendo una película que trabajaba Ryan O'Neill y hacía de policía y tenían que investigar un tema gay. Entonces, la policía le daba un fuca. No sé si lo es Carabajo, no sé si se ubicó. Ah, sí, 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 claro. Carabajo. Sí. Vos sos de mi época. Sí. No, sí, es Carabajo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y era Rosa. Entonces, estábamos viéndolo y mi ex esposa me dice, ex compañera, me dice, uy, qué lindo. Me dice, yo quiero que me compres uno. Y yo, bueno, ya está. Paso. Ah, quedó ahí. Sí, te voy a encontrar un fuca en Estados Unidos. Más fácil comprar el Apolo 7. Sí, más fácil comprar un bondi, claro. Entonces, bueno, nada, volvimos a Argentina después de un tiempo y me avisan un día, me dicen, hay uno en tal lugar. ¿Quién? Voy. Sí. Entonces, llego y me encuentro que estaba el fuca y detrás del fuca había un Magirus Deus 75, 43 asientos, baño, blanco. Un bondi, básicamente. Un bondi. Un micro de la distancia. Un micro de la distancia. Sí. Y el sueño de mi vida había sido siempre manejar un bondi. Te olvidaste del sueño de tu mujer. Correcto. Comienzo el divorcio. A ver, sí. Así, clarita. Entonces, lo miro y digo, ¿Vendés el bondi? Me dice, sí. Y me dice, obviamente, todo lo que está acá se vende. Sí. Y el flaco me dice, pero vos no viniste a comprar el fuca. Le digo, flaco, yo con la guita mía hago lo que se me encanta. ¿Qué? Yo voy a llevar un bondi. A mí me rompan los huevos. Claro. Sí. Le digo, te compro el bondi. Le digo, pero tengo un problema. Le digo, yo nunca manejé un colectivo. Nunca manejé un bondi. Sí. Me dice, ¿cómo te lo vas a llevar? Simple. Vos te subís, damos unas vueltas, me enseñás, como siempre. Claro, como siempre, como la vida, sí. Entonces, nada, empezamos a dar vueltas, como seamos tontos y retontos, ¿me entendés? Como dos boludos, vuelta a la manzana. Aprendí un poco y yo vivía en esa época en Bahía Blanca, que es de donde yo provengo. Vivían hacia afuera, en una zona de quintas. Y empiezo a llegar y los nenes estaban jugando, no lo veo nunca. Y es cuando saco, aparte abro la ventanilla, venía manejando, tocando, y los empiezo a saludar. Y los nenes empiezan a cagar de risa. Dicen, papá en un colectivo, en un bondi. Y atrás venía la mamá. Y me dice, no, podés ser más hijo de puta. Aplaudo a tu ex mujer. Por supuesto, por eso la cuento. Y salías a pasear con ella, con los chicos y con los animales. No, y entonces quedó clavado ahí, era una especie de muro de Berlín blanco. Más o menos. Maravilloso, de las cosas más lindas que he hecho en mi vida, más allá de la locura, ¿me entendés? Y toda la pavada, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Hay varias locuras en tu historial, pero esta me parece una de las más lindas. ¿Tenés tiempo? Sí, sí, para vos tenemos todo el tiempo del mundo. Recién lo dije, no sé, vos me lo confirmás, a los 13 años medías 2 metros 5. Sí, 2,3 y medio. ¿Cómo era ser pendejo y medir más de 2 metros? No, aparte yo pasé de los 12 con unos 73 a los 13, a 2,3 y medio. O sea, su aumentante de altura. era una larva. Así de cuenta me habían puesto en agua, ¿viste? Y crecí, crecí. ¿Pero se notaba que tenías 13 años? Sí, porque aparte pesaba 40 gramos mojados. Claro, eras un nene gigante. Una larva, una larva, una larva, con calita de nene. Y con tus compañeros en la escuela, vos sos de Bahía Blanca, un lugar donde se respira el basquete, después vamos a hablar, obvio. Pero, ¿cómo era con los compañeros? Tipo, obviamente eras el último de la fila de la escuela, básicamente. Miráme, ¿te acordás cuando hacíamos la fila? Claro, tomaba distancia y estabas en otra escuela, vos. Yo cuando, ah, exacto, yo cuando decían, hay que hacer la cola, vamos a formar distancia, ya sé, estoy último siempre. Como me pasa hoy, yo creo que soy como ustedes. Sí. O sea, para mí ustedes son gente normal y yo soy un subnormal, más allá de otras cosas. Quiero decir, yo nunca me vi, me danés como algo fuera de lo común por la altura. Entonces, yo no lo sufrí eso. Pero además, sos un tipo fuera de lo común por un montón de cosas, así que la altura es un detalle. Es una boludez. Es una boludez. Déjame preguntarte, ¿cuándo llega, no falta mucho para eso, pero cuándo llega el éxito o el básquet a tu vida a nivel ya más profesional? Un tipo que llegó a la NBA, creo que sos el primero que llegó a la NBA. Empezó rápido porque yo hasta los, fue así, yo jugaba al fútbol, el delirio, el delirio no viene, no nació ayer. No, no. Viene de mi parte de hace mucho tiempo. De chiquito. Querías jugar al fútbol vos. Claro, yo jugaba al fútbol y al básquet. En una ciudad de básquet yo jugaba al fútbol, ya empezó el Contreras. Con una altura de básquet. Sí. Claro. Entonces jugaba al fútbol y jugaba al básquet. Y yo quería jugar de nueve en Boca, mi sueño era jugar de nueve en Boca. Un tarado mental, un subnormal. Vas a jugar de nueve, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Ni que pongas plata. ¿Por qué? Jugar al fútbol. Nada. Y mi viejo, que era un tipo muy coherente, me dijo un día, mirá, yo te acepto, hacé deporte. ¿Qué tal si le pones un poquito de coto al tema y empezás a jugar al básquet? Porque al fútbol sos un desastre. Era un perro. Sí. Me dice, sos un perro. O no. Claro, decirle la verdad. Cuestión, ahí me lo tomé en serio. Y a los trece años debutó en primera división. Y tus compañeros tenían diez años más que vos. Todos. Más. Más. Más, mucho más. ¿Y cómo era eso, convivir con gente más grande? En un momento donde se nota mucho la diferencia. Para mí fue fantástico porque te enseñan. A ver, el deporte tiene una virtud, ahora lo hablo en serio. El deporte tiene una virtud, te enseña ciertos valores. Primero vivir con reglas. Aprender a vivir con reglas. Yo no imaginaba, te hice un desaforado, un salvaje. Ya de nene, hasta el día de hoy sigo siendo un salvaje. Sí, sí. Entonces ya bastante el deporte hecho por mí. Gracias, deporte. Donde quieras que estés. Besito. ¿Me entendés lo que digo? Sí. Entonces me enseñó un montón de cosas. Me enseñó a vivir, me dio la posibilidad de vivir mi sueño que fue viajar por el mundo y vivir... ¿Cuántos países viviste? Viví en 18, con ojos 72. 18. Ahí está en la imagen. Para, lo vamos a ver. Sí. Acontame de la NBA. ¿Cómo te convocan para ir hasta allá? Yo vivo un delirio, como tantos. Tuve la suerte en Bahía Blanca. Nosotros tuvimos un amigo que desgraciadamente ya partió, Jorge Severini, que era un amigo, un tipo más grande que yo, pero que se ha ido a vivir a Estados Unidos, a Filadelfia. Sí. Y te estoy hablando en los 70's, más o menos, entre Bob Dylan, ¿me entendés? Y John Lennon, más o menos, que la gente entienda. Mucha referencia. Sí. Y el tipo venía todos los años y traía los microfilms y los traía a un teatro y pasaban imágenes y íbamos todos los chicos, éramos chiquititos, todos, a ver jugar al Doctor J, que es de alguien que muy poca gente conoce, que fue el tipo que cambió la historia. O sea, la inspiración de Michael Jordan es Doctor J, Julius Erwin. Jugaba en Filadelfia, usaba afro, rodilleras, volaba. Era tu héroe. Superman para mí. Superman. Y lo vi un día en un teatro, fui un día a ver el teatro, lo vi jugar y dije, yo quiero jugar ahí. A los 16 y casi 17 años me voy a jugar un campeonato del mundo, España, en un campeonato del mundo de jugadores hasta 20 años. Sí, juveniles. Y me vine a buscar el Barcelona, bueno, los equipos grandes, termino yendo a Zaragoza y me voy casi con 17 hasta los 18 y pico, casi dos años estuve. Me fui a jugar a España, que fue mi primer. Ese día estábamos pelotudeando todos, vos estabas ya... Yo también estaba pelotudeando, lo que pasa es que no me enteraba. No te enterabas, claro, claro. A ver, ¿qué te pensás? Que era Borges. Escuchá, pero cuando llegas a la NBA... Ahí viene la historia, ahora pego la vuelta. Me vuelvo de España y a los 6 meses, ponele una cosa así, 6, 7 meses, me vuelvo a Argentina y cuando yo volví al torneo, después de jugar ese torneo, ya a los 18 me voy a jugar un torneo del mundo, nuevamente, en el año 86, ya de mayores, de más de 18 para arriba, me va bien y me empiezan a buscar ya de la NBA, varios equipos y equipos de Europa de vuelta. Entonces, un día me llaman una gente, me dice, mirá, te voy a ir a buscar y yo me acuerdo que estaba jugando en la Unión de Santa Fe y un día me toca en el timbre y me dice, mirá, soy fulano de tal, como yo te digo, mirá, soy Jay Mamón, buenísimo, Jay. tengo un americano que vino a buscar, yo no entendí un carajo, te juro, no, estoy mintiendo. Sí, te creo. Sí, flaco, blind, subí, viene el entrenador americano, que era el entrenador, Dale Brown, que fue mi primer entrenador en Estados Unidos, me dice, mirá, yo era un entrenador en una universidad importante, yo tenía ofertas de otras universidades para irme, para la previa de la NBA, para que entiendas. Y el tipo me cayó simpático, me dice, yo te doy una beca, veníte a jugar a Luisiana, a Patton Rouge, que es cerca de New Orleans, en el estado, y yo, bueno, voy. Y bueno, ahí viene el draft, que el draft significa elegir, eligen los equipos, una lotería, me elige Filadelfia, acá está lo bonito, de la historia. Es como que cierra todo ahí. Volví al teatro, donde yo vi a mi primer ídolo, a Julius Serra. Claro. Y esto es maravilloso de contar, y gracias por dame la oportunidad te voy a contar, porque realmente es hermoso. lo decretaste además. Sí. Sí. Entonces, bueno, me drafté, qué sé yo, y llego a los campos de entrenamiento de Filadelfia, y es el único año que Julius Serra, y Dr. J, había sido, había firmado para ser general manager. Entonces el tipo cuando llega, encima estaba Jorge Severini, este amigo que llevaba las filmaciones a Bahía Blanca, esperándome. Entonces cuando llego, yo te juro por Dios, llegué también, no podía parar de llorar. Dije, a ver, wow, Disney. Disney. Y Jorge le explicaba, ah, esto, lo otro, mirá, Hernán, y entonces, viste, las filmaciones que yo llevaba. Entonces le dije al tipo, la verdad, le digo, mirá, man, le digo, me salvaste la vida. O sea, yo viví un cuento, una historia, increíble, te vi en un teatro, y hoy me estás recibiendo en un lugar donde, insospechadamente, yo pensé que podía haber llegado. Y ese fue un momento... Hermoso. Te diría un momento más hermoso de mi vida. Mirá, vos te volvías de los entrenamientos a dedo, ¿es cierto eso? Sí, claro. Porque yo me encontré, yo me había hecho esa película de Disney, me entendí, creía que, bueno, ya estamos, estamos acá, somos todos divinos, son todos amigos, che, qué buena gente. No, me encontré con un mundo hipercompetitivo. A ver, como puede suceder en el metido de ustedes, a ver, a ver, sí, sí, somos todos amigos, sí, somos todos amigos, pero el rating lo quiero yo. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, pero tengo una comparación televisiva, radial. Está bien, está perfecto. Que no está mal. A ver, yo no critico eso porque es un... No, pero vos tenías una idea de lo que era ya. Yo fui, me entendí y dije, uy, qué lindo, qué es esto, y cuando llegué me pasé de cuenta que me acomodó Tyson en el mentón. Claro. Bajá la tierra, que esto acá de amigo no hay nada. Claro, claro. Entonces entrenábamos, me acuerdo en ese momento, trabajábamos en acampamento ya de veteranos, lo que se llama acampamento de veteranos es de ya los jugadores con contrato, más tres jugadores, uno de ellos era yo, que podíamos empezar a entrenar y ver si le ganábamos o le sacábamos el puesto a alguno y a partir de ahí se firmaba contrato y arrancás tu carrera. Sí. ¿No? Bueno, nada, entrenábamos, yo en Princeton, me acuerdo, vivíamos en New Jersey, en las afueras, y en Princeton University, que estaba a 30 kilómetros, entrenábamos. Y el primer día, fui a entrenar, yo no tenía auto, me entendés, y digo, bueno, la típica argentina que decía, le pido a un compañero, me lleva, me lleva a Gaby, Gaby me lleva de acá, te voy a ir a casa. Silvina, me acercás un poquito, te tiro, no te acerco a nadie. ¿Qué te va a acercar? Empecé uno por uno, me acercás y me decía, uno decía, no, tengo que ir a buscar una mujer, el otro me decía, tengo que hacer tortafelita. Sos muy alto para mi auto. El otro no sé qué boludeo, un boludeo. Claro, claro. Y viste, bolso, imaginate aquella época, viste, bien americano, bolso rojo, Sixers grandote así. Sí. Empecé a caminar a la autopista para volver al hotel, donde nosotros parábamos, en las afueras. Y para una mina, me para una mina, yo viste, me hago el boludo, tapo el bolso, hago dedo y me para. ¿A dónde va? Le digo, mira voy a estar acá, eran 20 kilómetros. Qué bárbaro. Entonces cuando subo el auto, agarro el bolso, lo meto y me clavo, me da las 48 así. Claro, esta mina donde lea Sixers, me va a decir, te lo compraste ayer o estás entrenando. ¿Cómo le explicas a cualquier persona? No, no, no. ¿Y qué persona? ¿Llegó a darse cuenta o no? ¿Eh? ¿Llegó a darse cuenta a la mina o no? No, por suerte. No, no, no. Me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, soy un mochileo argentino. No te jura. ¿Qué le ibas a decir? ¿Cuándo en el NBA? A zapata, pelotudo. ¿Sí o sí tenían que tener un manager, un representante? Ed Arrendel. ¿El mismo que tenía Sting, puede ser? El mismo. ¿Y ese tipo fue el que te fue a cerrar como un contrato millonario y lo sacaron cagando, ¿es así? Tal cual. ¿Cómo fue? Edward Arrendel, que es, de hecho, hoy día todavía, es uno de los mejores agentes de música, de jazz. Sí. Winston Marsali, Bradford, Sting, Stanley Jordan, Grosso. Grosso. Te estoy hablando de alguien, Grosso, un abogado, afroamericano, divino, era el agente de mi entrenador en la universidad. Entonces me hizo el favor, me dice, mira, yo nunca tuve un deportista. Entonces el tipo, obviamente como todo metí, dale, le doy para adelante. Y él se había creído de que yo era, no sé, Ginobili. Todavía era Ginobili. Pero bueno. Pero el tipo, no, el tipo es bien. Entonces cuando empieza a negociar el contrato, pide una fortuna, incalculable. Nos ofrecen una cifra, que no le voy a decir porque es obscena y mucha gente se puede ofrecer. Pero lo que él pide sí también es obsceno, o sea. No, obsceno es todo en ese momento. Obsceno, lo digo dentro de lo que vos decís en esta charla. Claro, quiero decir, hablando numéricamente, ya estoy hablando hace 33 años, hablábamos de casi 2 millones de dólares, imagínate, hoy serían 20 o 30. Está bien, está bien. Es el mundo del NBA, o sea, es así. Es el mundo del espectáculo. Sí, total. Y el tipo, claro, lo que pasa es que él no tenía experiencia, me entendés, en el manejo de deportistas y entonces bueno, él creyó, obviamente, como buena gente, de que valía la pena y cuando me trajo el contrato le digo, no, mirá, vamos a hacer la corta, le digo, ya está, ya terminó. Me voy a Europa, me voló a Europa, yo tenía una oferta importante en Europa y aparte quería vivir, o sea, yo ya el sueño Disney, para mí, dentro mío había muerto. Dije, ya está. Pero la vuelta de ahí es donde empezaste a perder vuelos. Los vuelos perdí toda la vida. Porque hay un cuento que no sé si es acá que terminás varado en Miami y con 10 dólares en el bolsillo, ¿es acá? Sí, sí, cuando te volvés de ahí. Claro. Por eso digo, cuando hablábamos recién, ¿no?, de la gloria y de vos has pasado de un lado a otro sin tapujo. ¿De los 10 dólares? Eso, contame. Cuando termino el campamento, hablando del contrato, porque todo esto es muy lindo, me voy a contarlo así, pero el tipo me llama una mañana y me dice, mirá, ofrecieron dos palos verdes, le dije que no, no sé, pedí cinco. Claro. Tenemos una oferta para Europa, bueno, me tengo que volver, le digo, mandame unos dólares. En la época no se podía mandar guita a ningún lado, no era acomodado. claro. Yo en Filadelfia, me dice, te pongo un privado, o sea, veo a Filadelfia, Nueva York en un avión privado, agarro a Nueva York, Miami en otro privado y cuando llego a Miami me doy cuenta que no tengo plata. Y pará. Y entonces, cuando llego al aeropuerto, me digo, no pasa nada, tenía el vuelo a tres horas, se suspende el vuelo. No. Y 10 dólares. 10 dólares en el bolsillo. En el bolsillo. Y cuando salimos, no se sabe. ¿Viste esos vuelos suspendidos? Sí. ¿Estabas solo? Sí, solo. Chao. Y pasó algo. Y entonces, estoy como ahora acá, me das, y de repente entra un amigo mío que tenía agencia de viajes, que es de Bahía Blanca. Qué culo, por favor. No, te juro. Sí, Pacha Sintioli, que tiene todavía una agencia de viajes. Entra Pacha Sintioli, le digo, por favor, préstame un que sea 100 dólares, tengo que pagar un hotel para darme un baño, comer, no sé, no tenía plata para nada. Venías de negociar 5 o 10 palos verdes. Por eso lo cuento y lo he contado, o sea, las vicisitudes de la vida son imposibles de saber cuáles te pueden pasar. Nadie tiene nada regalado. No, y aprendés a vivir también. Y al no creerte la, o sea, moraleja, no te la creas. Excelente, excelente. Yo, mi vida, mirá, yo tuve un entrenador en Puerto Rico en esa misma época, un poco anterior, que me decía, un día me agarraron, en un partido estábamos jugando, ¿viste? Loco de acá, loco de allá, y en un time out, en un minuto, que se para el juego, me dice, vení, 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 Julio, te hablo, Julio todos los días se llama, es un tipo que estuvo en Vietnam, un entrenador increíble, un entrenador de la historia de Latinoamérica, me dice, vení, 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 me separa del grupo, yo te voy a informar de algo, vos no estás loco, vos tenés que asumir algo, tu vida va de lo sublime a lo ridículo. Es excelente, olvidate. Excelente, ahora en qué etapa estás, sublime o ridículo? Ah, siempre ridículo. Siempre sublime, escuchá, ¿conociste a Michael Jordan? Personalmente sí. Jugaste contra él. ¿Sale el moto del loco o no? No, lo del loco viene de chiquito, ahí es lo que sale cuando arman el Dream Team 1. Contame de Jordan. Lo del 22 en la cabeza. Ah, eso. Eso fue un tema de marketing que yo, yo era modelo de Nike, sí, el toneló se hizo un porna, justamente lo hizo Nike, uno boludo, y viene el flaco de marketing y dice, tenés que armar algo, me dice para vender. Y un compañero mío, era la época, viste que empezaron a aparecer las primeras maquinitas para cortarte el pelo. Sí. Y un compañero mío lo había comprado. Y le digo, loco, le digo, tengo que armar algo, le digo, me tiene que clavar el 22, le digo, ¿me lo grabás? Entonces me hizo el 22 en la cabeza atrás. Excelente. Ahí está. El 22. Y la moraleja del tema también. Bueno, nada, lo hago. Y los periodistas americanos no entendían un carajo. 22, crazy, 22, crazy, 22. Vamos a la conferencia de prensa y estaban Jordan y Pippen. Y creo que estaba Milanesio y yo de este lado. Entonces, los periodistas americanos me decían, ¿qué significa? ¿Por qué el 22? ¿Sabés lo que es tener que explicar delante de ellos? La Quiñela, les de explicar la Quiñela. Claro, primero la Quiñela Nacional. Hablamos de Riverito, Riverito, el 8, el 8. y yo explicando, explicando lo que era la Quiñela Nacional y el 22. ¿Entendió alguien? Pará, entonces un momento, viste que estás en una mesada como ahora, estamos con los cuatro, la típica conferencia de prensa y cuando empiezo a explicarlo lo veo a Jordan que hace así y atrás Pippen y se empieza a cagar de risa y me hace así, dice, ¿qué estás hablando? 22 a la cabeza. Inexplicable. Hablame un poco de Jordan, o sea, ¿lo habrás tratado? Un animal. Un animal, un asesino. Desde Jordan tengo una anécdota de ese mismo partido, me acuerdo, Sebastián Uranga, un compañero mío, viste, cuando vas a juntarte al medio de la cancha para que te saludara a lo protocolar, viste, y el cabezón Uranga, un divino, mandó un beso, fue compañero de muchas elecciones mías, cuando lo vio a Jordan, lo saludamos, nos saludamos, bla, bla, se da vuelta y me dice, ¿esta cagada es Jordan? Le digo, te juro, le digo, esta cagada, si le llegamos a pegar un poquito, nos va a ser un desastre, si está cagada, es un monstruo, claro, porque mide un metro 98, su ponte, es muy delgado, por eso vuela, pero claro, viste, teníamos la, él tenía la imagen de verlo en televisión, claro, cuando lo vio personalmente, dijo, no puedo ser que esta porquería me dame haga tanto desastre, claro, mucho más grande lo imaginaba. Claro, exacto, Silvina, exacto, viste que vos decís, que es muy, nos pasa a todos, viste que querés, digo, si, esta cagada, nos va a matar, y lo logró, de hecho sucedió, escuchame, tenemos un regalo para vos, en un rato vamos a entrar en el tema adicciones, si me lo permitís, yo por supuesto, yo no tengo problema de hablar de nada, en Masterchef te han dicho que, y con esto cierro, porque quiero ir a tu regalo, en Masterchef te han dicho que fuiste, está lindo Norbert, me lo llevo, si, llévatelo, que sos un, voy a hablar bien de vos, por eso me parece que me estás tapando, no te gusta que hables bien de vos, no me gusta, sos muy humilde, sos un ejemplo, eso te dijeron todo el tiempo, sos un ejemplo, vamos a ver este compendio de la carrera del loco de Montenegro, en un rato vamos a estar hablando de todo un poco, dale. Buenas noches, mi nombre es Hernán Montenegro, nací alto. Me metí de lleno abajo a la Luasque, me di cuenta de que, de que era lo mío, de que había venido al mundo para hacer esto. Montenegro, para la posición, fantástico, arena que cruza para Montenegro, espectacular, faltan 10 segundos, Montenegro, locura sana, es la locura del talento. Ese es el primer jugador argentino seleccionado en un draft para jugar en la NBA. Exacto, en el año 88. Fue como haber llegado, digamos, en un punto, donde yo quería, después de lo que vi, dije, no, esto no es para mí. Esa locura se transforma en algo positivo, ¿no? El jugador más valioso del partido, llevo de acá, de esta gente, de mis compañeros, que fue la manera que me dijeron siempre, que me lo merecía, porque, porque él sabe, porque soy como soy, creo que me conocen un poco a la persona. El 22 en la boca de su cabeza, y los números, 2,2, en Argentina, los números tienen un significado simbólico, pero fue interesante lo que suele decir, 22. Sí, significa crazy, y él juega así, también. Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá, donde el cuerpo no alcanza, locuras de otro color, hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar. La locura es el touch del talento, hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Yo fui un tipo que nació deportista, pero vivió como un rockero y en realidad soy un torero de la vida. Ahora que viste tenés la televisión. ¿Vos? Bien, también, como vos, también, aprendiendo a hacer este método. Chapu, te saludo y agradecerte por el contacto. Vás a un personaje. Yo creo que ya está dur así. ¿Te gusta el boxeo? ¿Te gusta el boxeo? El sábado una pelea muy importante. Yo la escuché por Radio Splendid, capaz que ustedes también. No recuerdo ser haber sido chiquito nunca. Sos el más alto siempre. Pararnos uno al lado del otro que quiero ver la diferencia. No, no, no. No, no. no. Soy mínima. Una pareja divina. Me encantaría que le haga upa. No hay problema, ¿Dónde estás? Te busco. Solo encuentro un lugar. Tremendo. Puerto Rico. Exactamente. Arriba. Me daba cuenta que era bueno jugando y dije, este es el ticket a viajar por el planeta. ¿Conocés China? Sí, Shanghái, Pekín, más que nada. Me siento que estoy como en un mercado en Asia. Está muy bien. Gracias, gracias. Vamos, 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 vamos. Está bueno. Muy bueno. Bravo. Gracias. Es la intención mía de niño, vivir un montón de vidas en una y hasta acá no me va mal. No. No me va mal, por suerte. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día. Hay locuras que están por venir. Para mí, Davidio es una aventura eterna. Un aplauso de pie. A un gozo de pie. No, 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 vamos, vamos, vamos. Qué hermoso regalo. Qué hermoso regalo. Un placer. Un placer. Inshallah, gracias. No, gracias a vos, no solo por ser lo grosso que sos, sino también por el ejemplo de vida. Lo decía recién, se me cruzó un nombre. Bueno, vos cuando estuviste en Venezuela tuviste un doping positivo. Sí, ¿Quién fue el que se te acercó a darte una mano? Grosso, 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 te digo. Diego, Maradona. ¿Cómo fue eso? Yo doy positivo de cocaína, hago el doping, me avisan, yo jugaba en Isla Margarita en ese momento, en Venezuela, en Guayquerías, me avisan, me dicen, diste el doping positivo, tener la posibilidad, la chance, dentro de una semana de ir a Caracas a hacer una contraprueba y al día siguiente me llama un amigo que teníamos con Diego en común y me dice, estoy con Diego, quiero hablar con vos. Digo, guau. Yo a Diego, si bien lo conocía del año 83 de Barcelona, de la época española, lo hacían, fue en 93, fueron 10 años, 10 años, yo no lo veía a Diego y nada, me pasa el teléfono y me dice, loco, tranquilo, yo te voy a ayudar, le digo, primero que nada, gracias por el apoyo, dice, nada, volvete, digo, estoy viajando, vuelo en 48 horas, me vuelo a Argentina, tranquilo, yo, mando gente, me vendés, te voy a sacar por el Seiza por atrás y los periodistas no te jodan, le digo, mirá Diego, a mí ya a esta altura estoy jugado, me vendés las cosas, aparte las cosas son como son, uno es lo que es, estoy enfermo, estoy enfermo, no tengo por qué contarme a nadie, no, pero no quiero que te molesten y de ahí te venís a Seguro de Havana y fue así. Fuiste a la casa de él. Sí, directo a Seguro de Havana y me acuerdo que Dalma y Janine eran muy chiquitas y llegué, obviamente, nos reencontramos después de 10 años, estuve como una hora charlando con él pero la anécdota aparte del apoyo de él porque esto es muy de Diego, esto no lo ha hecho solamente conmigo porque yo era particular, Diego lo ha hecho con todo el mundo, lo cuento. Es hermoso que lo reconozcas, pero el episodio de la foto me parece que es foda. Entonces, en un momento, yo viste ya, qué sé yo, ya digo, me llamó a Venezuela, me mandó a buscar, llevábamos, no sé, una hora y pico charlando, viste, digo, ya está, no lo quiero incomodar, su familia, una cuestión de respeto, ¿no? Sí, se nota que sos un tipo reubicado. O trato, intento, la verdad, viste. Entonces, yo me voy, me dicen, bueno, dale, y me acuerdo estábamos con Claudia que el otro día me acordaba, lo charlamos con la tata el otro día y con Dalma, inclusive. Un beso a Dalmita. A Dalma y a todas, a Janina, a la tata divina, a Claudia, y termino. Entonces, en un momento, me acuerdo que Claudia viene con la cámara de fotos, viste, de la época de la cámara de fotos. Sí. No sé, las Nikones, han visto que era una cosa que sacaba para ti. Sí. Y entonces, él me mira y me dice, dice, ¿te puedo pedir un favor? Digo, sí, vos me vas a pedir un favor a mí, me acabas de hacer el favor de la vida. ¿Me puedo sacar una foto con vos? Chao. Qué maradona te diga eso. El frío que me ocurrió por la espalda no lo recuerdo jamás en mi vida. Porque él tenía, en la casa de Cerro de Havana, en la escalera, las fotos de las personas que él admiraba. Me dice, porque quiero la foto y la quiero poner. Y la ponía ahí. Pero cuando me dijo que me podés sacar una foto, le digo, vos me querés matar, le digo. Vos me querés matar, es al revés. Yo no te pedí una foto, yo no le pedí una foto porque no quería molestarlo, mirá. Se entiende, se viene a lo que digo. Sí, claro. Lo que tengo que decir, no le digo, vas a joderme, estoy con Marlon Brando. ¿Qué le voy a decir, Marlon, nos sacamos una foto? No quería ser denso, claro. Claro, si Marlon te dice, che, me podés sacar una foto con vos, digo, el mundo está al revés. Si querés, antes del programa, si te querés sacar una foto conmigo, no tengo nada. No, no termino. No me vas a joderme. Te lo digo de onda porque capaz te voy a avergüencho. Gracias por aclararlo. todo bien. La cuestión que Diego, entonces, pone la foto en ese lugar tan especial. Que lo corroboré con Dalma, porque hablé con ella hace, no sé, dos o tres semanas que está trabajando en radio. Divina. Con Gabi, en metro. Con vos, habla con otro día, con vos, Gabi. Y contamos la anécdota, cuando ella dice, tengo la foto y tengo la camiseta tuya. Digo, no, matame. Escuchame, loco. Llamame Dolores, no me llamen Lola. Hermosa la anécdota, hermosa, hermosa. Habla de Diego. Habla de Diego y habla de vos, habla de los dos. Ahora, a vos sos el loco, pero algunos la jugaron y te redoblaron la apuesta a ver quién era más loco. El jeque árabe que te secuestró, ¿me podés contar eso? Eso fue genial. Estábamos en Saudi. Sí. Yo he viajado a llevar jugadores de básquetbol y jugadores de fútbol. a Yed, a la ciudad de Bin Laden. Sí. Ahí está el jeque, mirá, ¿qué dirá ahí arriba, no vos? Ah, eso lo sabe Coyo. Eso lo sabe Alá. Sos mío, tu vida me pertenece, dice. Ahí viene. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, nada, trabajaba para una empresa española, quiero claro. Entonces, los gallegos me llaman y decían, ¿cuándo vuelve? ¿Qué querés? ¿Cuándo me dejen? Porque cuando llegaste, sacan el pasaporte. Entonces, me llamo un día, me dice, mirá, Mahmoud, que era el hermano, me dice, Mahmoud se compró un equipo en Riady, que es la capital. Y quiere que lo asesores. Digo, bueno, buenísimo, que me llame. Entonces, me llama el tipo, me dice, mirá, mañana te pongo el privado, para ello el privado es como, sí, sí, el 168 para nosotros. Y la moto, una despedida. La moto. Bueno, a Riady, volamos, hotel seis estrellas, en mi vida estuve en un hotel tan grande, al pedo. Seis estrellas y al pedo. 320 metros cuadrados. Sin poder disfrutar de nada. No, tenés 400 baños, siete habitaciones, solo como un loco malo, me da un embolo y voy a decir, tanto, todo este quilombo, el pedo. Bueno, por lo menos se puede cagar. Y me dice, bueno, mañana te paso, te mando la limusina y, sí, sí, eso seguro. Yo pensé que había pasado de largo. Podés hacer como Dalí, viste que Dalí tiene un libro escrito, de cuando cagaba. Ah, ¿no sabías esa? ¿no sabías esa? Dalí escribió un libro sobre esas cosas, sobre cosas. Él dice que llegó a darse cuenta que era un gran artista, viendo como defecaba. Por Dios. Se lo conté al productor Tucho recién. Volvamos, 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 me fui a la mierda. No, está todo bueno, nunca mejor dicho. Casualmente, casualmente. Es una cuestión, que, bueno, nada, me dice, mañana te mando la limusina, estoy comprando jugadores. Bueno, dije yo, ya me la voy a venir. Yo dije, ¿sabés qué? Está comprando unos muñecos, de trapo. Entonces, vamos al estadio, viste la poltrona, viste la poltrona sagrandote, entonces yo les encanta. De la época, los teléfonos satelitales. Ah, ok. Hablaba en árabe, yo no sé con qué mierda hablaba. Yo en todo ese momento, yo al lado sentado, me dice, en inglés me dice, me dice, estamos listos, va a empezar el entrenamiento. Bueno, dale, empezaron a salir, viste, parecían como los toros, viste, salían de uno, de dos, de tres, de cuatro, yo los veía, uno me veía unos 60, el otro unos 62, yo ya no, viste cuando entraba, mirá y digo, ay, qué quilombo tenemos acá. Digo, empezaron a entrar, unos perros, entonces en un momento, a los 10 minutos, la voy a hacer corta, porque si no me quedo a vivir con este boludo acá adentro. Me dice, ¿qué pensás? Digo, matalos a todos. Matalos. Guarda que ni se diga a esta gente. Matalos, matalos, matalos a todos, sacalos. Viste, y otra vez, el satelital le da, bueno, bueno, chao, termino, me voy, me voy al hotel, vuelo, me llama a la noche, me dice, mañana traje, 20 más tengo. Claro. Yo dije, vamos de vuelta, la misma historia, para no hacerla muy larga. Le digo, mirá, no sirve ninguno. Tercer día, había un parque, más o menos, entonces dije, no tengo alternativa, o me voy a quedar a vivir en Riali, que aparte Riali es una ciudad peligrosísima, porque yo en ese día estaba barba, iba al mar, tenía la camioneta, me surfeaba, andaba en motosquí, y en Riali es un embole. Entonces, tercer día, vi dos más o menos buenos y le dije, ni bien salieron, le digo, bueno, no sé, el 8 y el 12, y me mira y me dice, ¿te das cuenta que yo sé de esto? Le digo, sí, tenés razón, le digo, compré el sobodó y arrancá, a la puta que no parió, me volví así, le digo, ¿sabés cómo me tenía? Digo, este me queda, ¿sabés que no me quería volver más? ¿Cómo fue el tema? El tema de Coso fue el otro. El que te retuvo, digo. Claro, porque yo me estaba, me llamaban de España y me decían, ¿cuándo volvés? Al mundo, le digo, qué sé yo, me da el pasaporte, entonces lo agarro, Agner, le digo, Agner, me tengo que volver. Sí. Me mira así como yo, estoy mirándote a vos ahora y me dice, ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tu vida? Ah. Ponerle el número. O sea, el tipo estaba chocho conmigo porque yo le laburaba, ¿me entendés? Era de su pertenencia. Y en el mundo árabe, más en el Saudi, ¿me entendés? Que no es tan abierto, es muy común. ¿Y qué le dijiste vos? Le digo, ¿qué ves que le van a poner el número? Hermano, quiero volver a mi casa, tengo hijos, tengo hijos, digo, la suerte que era un flaco criado en Inglaterra, en Londres, me entendés, que tenía una mente un poco oxidada. Puedo llegar a entender, claro. ¿Qué me estás poniendo el número? Aparte, te pongo un número, ¿sabés qué? Te aniquilo, pero no me voy a quedar a ir a casa, esto es un embole. Estaba más solo, me entendés, que vi en Laden, en la quinta avenida. Claro, claro. Un embole. Sí, sí, sí. Bueno, es otra cultura, es otra cultura. Respetable. Totalmente diferente. Escuchame, ya vamos a entrar en Masterchef, este hombre que puso como cláusulo una vez no entrenar, es con un equipo, allá vamos a hablar de eso también. Otra vista, acuérdate de otra. Yo estudié todo. Escuchá, tenemos un mensaje de otro integrante de Masterchef, otro loquito hermoso, el Mono de Capanga. Hola mamones, buenas noches. Acá el Mono de Capanga, desde la Perla de Conurbano. Querido loco, querido de mi vida, de mi corazón, mi hermano del alma, mi hermano gigante. Ey, ¿por qué no les contás cómo nos conocimos? Yo me acuerdo muy bien. Festival de Reggae en Ciudad de México, Capanga abría el festival 12 y media del mediodía. Volvimos al hotel. Te encontré en la puerta y te dije, vos sos el locomotorero, sí, vamos al festival de reggae, vamos. ¿Cómo terminamos la noche? Conta la voz. Patapúfete. Creo que es el mejor mensaje con aparición y salida que hemos visto. ¿Cómo termina eso? Dos minutos me lleva. ¿Tengo dos? Dos minutos. Pues la historia es Silvana de varias partes. Mi socio, Sergio Levento, en el pelado, me dice, en esa época nosotros estábamos, teníamos que viajar a México. Estábamos detrás de un tema, de una máquina vial, por un lado, y mi socio, que viene del fútbol, trabajó muchos años, tenía un quilombito importante por un jugador, le bebían un montón de guita en Tijuana. Entonces me dice, mira, me dice, loco, vamos a ver la máquina, vamos a ver al empresario y de paso vamos a Tijuana. Le digo, ¿no tenías otro lugar para ir más fácil? A Tijuana tenemos que ir, justo a Tijuana, a pelear por plata, una locura. Ah, sí. Un mundo narco, si lo hay. Sí. Bueno, nada, y encima Sergio es muy amigo de Darwin Nova, que es el representante de René de Calle 13. Ajá. Armaba eso que cuenta el mono. Ah, ok. El recital de reggae más grande de Latinoamérica en el DF. Nos fuimos al avión con ellos y llegamos temprano, típico al DF, ¿me entiendes? Que tardás un huevo en moverte y llegamos al hotel y ahí es donde yo lo conozco hace, esto hace seis años, más o menos, seis años. Y ahí lo que contó el mono, nos cruzábamos, yo ni me lo esperaba el mono ahí, yo sabía que estaba el recital. Y el mono dice, doce y media me dice, abrimos. O sea, como estaban ellos, como apertura y después estaba uno de los hijos de Bob Marley, no me pregunten el nombre porque es como Rosa, tiene marido que es Rosa, Bob Marley, no quise nombrar a otro. Venga, vamos. Recital de reggae doce y media de la mañana. Dijo, pará, yo normalmente el recital les voy a las nueve, a las diez, termino a las dos de la mañana. Claro. ¿Qué hicimos? Bueno, fuimos, no fuimos, quince mil personas, estadio cerrado. Unos churros, así. No sabés lo que eran, no, no te puedo explicar, era una nube. Otra que Manolo, claro. No sabés que yo, ya, viene Darwin y me dice, mirá, ahora ya sale el mono, bueno, me dice, vení, te voy a presentar al hijo de Bob Marley, vamos al camerino. El camerino no sabés lo que era, una fumatela. Sí, 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 sí. Una fumatela, yo lo único que hice, vi un ron bueno y le entro al ron. Y en un momento lo miro a mis socios y le digo, ¿vos te viste los ojos como estamos? Estábamos fumando, boludo, no te puedo explicar la que estábamos fumando. estabas acostumbrado y estabas respirando en realidad. Claro, no, te juro, si no te lo digo, fumábamos. Bueno, conclusión, toca al mono, le digo, mono, vamos a la mierda, me agarró la gula, me dice el mono, yo estoy igual que vos, me dice, le digo, sí, mono, pero vos fumás, y yo no, le digo, ya me fumé todo, le digo, me estoy fumando 15.000 personas hace 2, 3, 4 horas, le digo, también como estamos puestos los dos y mi socio Sergio, encima nada, me dice mi socio en un momento, me dice, yo estoy flotando, vos, yo paré con la bandera de Bélgica, hago así, voy para acá y para allá, te juro. Yo estoy flotando, y me dice, estoy flotando, claro, yo voy a fumar su puta vida. Bueno, le digo, dale a hacer ya. Y viene mi socio porque mi socio me dice, dice, aguántenme, porque el quilombo de Tijuana que él tenía del fútbol, uno de los hijos del viejo, de Hank, de la familia más importante, el narcotraficante más grande de Tijuana, de Hank, el hijo tocaba la banda. Entonces me dice, aguántenme, que toque, así lo invito a comer, nos vamos a comer, me dice, y trató de negociar a ver si a través del pibe, me dijeron, llego al padre y cobro. Le digo, bueno, así no la gamba, le digo, aguantamos, yo ya me fumé todo lo que no me habían fumado, vos te lo estás fumando todo, el otro no sé qué fuma, fuman todo, acá fuman todo, le digo, me dice, sí, me dice el mono, viste muy bien, dale, aguantamos, aguantamos, vimos al perro este que tocaba, que era una cosa asquerosa, no te gustó, no, el hijo de Marley venía después, no, 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 lo que fumé, no, no, todo con el mono. Entonces estaba mi socio, este es Hank, mi socio que le quería cobrar, ¿entendés? El mono y yo que agarramos la carta empezamos a pedir comida y nos parábamos de pedir comida. Y el mono me decía me dice, tu socio Sergio, ¿de qué habla? Le digo, no importa, vos pedís comida y terminemos acá. Excelente. Escuchame, no le dicen loco porque si es el que se olvidó, la hija era un supermercado, entre otras cosas. Vamos a ir a las 24 de las 24 que tiene esta presentación, mirá. Dale. Me encanta porque le digo, tenés las paletas y me dice ya lo sé, miro. Te miro, obvio. Te voy a decirle una cosa antes que me olvide, pará, te mando un beso mi vieja, Anita. Mi vieja tiene 77 años, te ama y te mira. Y eso habla de vos, de que sos un talentoso, de que hoy sos el hombre, el hombre de la televisión y que llegás a todas las edades. Yo cuando el otro día hablé con mamá, perdón chicos. Le dije, mirá, vengo a lo de Jade. Me dice, dale un beso, lo adoro, lo amo, lo miro todas las noches. Me dice, por ahí me quedo dormidita, me dice. Mi amor. Anita, Anita, ¿no? Anita, este bello es para vos y tenés un hijo que vale oro, así que vos también, seguro. Besote. Gracias, perdón. Vamos con las 24. Vamos, vamos, vamos. Sí, no, así picado, ¿eh? Dale, dale, dale. ¿Tenés otro apodo además del loco? No. ¿Te sentiste discriminado alguna vez por tu altura? Ya lo hablamos. No. No. Claudia Fontán, Lagunda, ¿te cachondeo un poco? Hubo un poco ahí. Sí, sí. Ah, para que puse los dos. Porque se rumoreaba que pasaba algo. ¿Pasó algo o no? No, no, lo armamos juntos. Lo armaron, pero... No, 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 era divina 90 días. Tuvimos toda la Argentina. Me cruzo con las viejas. Hermoso. Y los nenes. Con del Moro, ¿alguno picó ahí no? ¿Tuviste novias de unos 60 metros? No. No. ¿Irías a la academia de Tinelli? Nunca. Ni muerto. Uy, qué rotundo. Me quedaron dudas de si irías o no. Nunca. Pero pará, ¿por qué? ¿O no sabes bailar? Porque no lo soporto. Ah, ah, ok, ok. No sé, si quieren lo aclaro. No, no, lo que pasa es que no entendí la metáfora. ¿Te agarraste a piñas en algún partido de la NBA? ¿La NBA? No ¿En otros? Sí ¿Es verdad la ley? No, pero la ley de la L no A ver, ¿es verdad la ley de la L? Eso es un bolazo Es un bolazo En tu caso sería no la L El miembro depende de donde se encuentre en el tamaño, como todo Sí No, vos con esos pies Si querés te digo, pero no hace falta Después lo hablamos Después lo hablamos ¿Salís a correr escuchando la canción de Rocky, Ojo de Tigre? No No Pero en Filadelfia subiste la escalera Sí, obvio, sí Lo abracé, todo Esta pregunta la puedo responder yo ¿Sos más alto que Michael Jordan? Sí Sí ¿Hiciste la chanchada en un vestuario? Sí Esa ¿Se puede profundizar ahí o no? Sí Yo no me privado de nada De avión hasta lo que te imagines Perfecto ¿Le armás alguna palabra? No, no, me mola, me calienta Ah, te calienta en el vestuario, sí Vestuario, auto, colectivo, avión ¿Cuál es el lugar más raro donde lo hiciste? Barco Barco ¿Barco? Barco Te mareaste, sí No, en la parte de abajo Abajo del agua Bahía Blanca es la meca del básquet nacional Sí ¿La fama es puro cuento? Sí Sí, señor ¿Aprendiste a hablar bien inglés en Estados Unidos o hiciste la gran Anamá Ferreira? No ¿Eras Anamá? Yo iba Anamá Anamá blanco Un beso, Anamá ¿Compraría los ñoquis de la Claudia? Sí Sí, total Riquísimo los ñoquis de la Claudia ¿Vos los cocinaste con ella? Me ganó Ah, te vi Y te ganó Competí y me ganó Y te ganó ¿Alguna vez? Ahí estuvo Ahí ¿Alguna vez te hiciste pis de la risa? Sí Y cosas peores Lo segundo también Eso es un asqueroso ¿De la risa? Lo segundo de la risa no No, de la compostura La risa vino después Era un colectivo que pasó ¿Eras fan de Kobe Bryant? ¿Cómo, cómo? Bueno, es como, cómo A ver si lo dije bien ¿Eras fan de Kobe Bryant? Sí Sí Lo conocí de chiquito Lo dije bien o no Sí Está bien ¿Rompiste el vidrio de largo haciendo una volcada? Sí 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 Mostrá las manos, por favor, a la cámara Sí Mira lo que es Es rota, toda rota Mira lo que te veo Y bueno, pero mucho Ese dedo no lo podés estirar Ya quedó ahí No, está roto Tengo el tendón, está muerto Es más, tengo que tener cuidado cuando cocino Porque me lo quemo No siento nada Ah, mirá Claro, no sentí No siento nada Bueno, hace rato que no siento nada Muchas cosas Si te agarrás ese dedo con la puerta Ni te entrás, claro Ya me lo he agarrado ¿Sabes cómo lo tengo? O sea, los ascensores, puertas de cosas Ah, sí Claro, porque nunca termina de entrar ni de salir ¿Por qué lo dejás para probar si te duele? ¿Por qué sacarlo? No, porque me quedé enganchado ¿Ves? Está roto Hacemos fila y le golpeamos el dedo a ver si lo sienten Dale Háganlo que quieras Le damos, le damos, le damos Martitegui se zarpa con los precios de su resto Sí Ah, mirá todas las que salteé ¿Entrás parado en el bondi? No No, no entrás No, no parado ¿Parado? No, no entrás No sé lo que es eso, chicos Claro O sea, que el que compraste era para manejar, nada más No podías Manejar, nada más ¿Sabés armar el cubo mágico? No El de América ¿Vos me ves con un cubo mágico? ¿Qué sé yo? Mirá, pará, pará, vamos de vuelta ¿Vos te pensás que con esta manito puedo hacer un cubo mágico? No, no, necesitas que te traigan Y con esta cabeza, un cubo mágico Sí, con esa cabeza podés hacer Tenés que tener una paciencia Tenés que ser Buda Dejá Dejá Facu Campasos es el nuevo pequeño gigante del básquet mundial Sí ¿Te irías de campamento con Alex Canigia? Sí ¿Sí? Sí, es muy probable que lo asesine al final Pero aunque me voy de campamento, voy Divertido, ¿eh? ¿Vos lo pedo que lo protegías? Y te decían que eras como un padre para él o no Con Alex me pasó que entramos una semana antes, viste Al campamento, justamente A la burbuja Viste que ahora tenés burbuja acá, al campamento La burbuja de Masterchef, nunca mejor dicho Claro La burbuja de Masterchef A practicar Y da la casualidad que cuando estoy entrando Viene atrás Y venía con una locura Y dije, no, me puede tocar este pelotudo Lo invoco Lo invoco en una trompada Digo, hay que tener mala leche No arranqué el programa y ya tengo un problema Es divino, viste Claro, pero entramos a la burbuja Y ahí lo conocí como persona, viste Cuando dejó el mensaje, se sacó el payaso Sí, señor Un divino Respetuoso Vivido Inteligente Talentoso Sí Y nada, pegamos Claro, y pegamos mucha onda Y él un día Hablando así Hicimos mi amigo Me dijeron Che, crece parte del whatsapp del grupo Dijo, no, no El único que tiene whatsapp es el loco Es mi amigo Mi pana Ahí empieza el pana Que me dice mi pana Qué genio Entonces, digo, bueno Pegamos mucha onda de ese lugar Y un día se tiró la pelota Y dijo que yo era el padre adoptivo de él Chao Chao Fuerte, fuerte Lo quiero mucho Pago por ver una película con ustedes dos Si alguien Es más, si alguien paga Yo me incorporo O sea, que sos el pájaro Montenegro Una cosa así No soy el hijo del viento No, a vos sos el viento Vos ¿Tenés habilitado el canal porno? No, no me gusta la porno ¿No te gusta el porno? No, te juro por Dios No, no Porno y orgías conmigo no caminan ¿Cómo, cómo? Porno y orgías no caminan ¿Por qué no? ¿Y más de dos tampoco? No, no Yo soy leonino, amigo Lo mío es mío No sé Soy leonino No me gustan esas orgías En una orgía voy a empezar a preguntar ¿Alguien es leonino? ¿No? Bueno, entonces, mirá Sí, mirá La última Hernán El loco Montenegro Integra el salón de la fama De los mejores basquetbolistas de la Argentina ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! Escuchá Decime Hay un mensaje Qué sorpresa Y como de sorpresa No te puedo decir quién es Así que esto es para el loco Montenegro A ver Hola, abuelo Te queremos decir Que te extrañamos mucho Te amamos mucho Y espero Espero vernos pronto ¡Chau! Hola, Hugo ¿Cómo va? Bueno, nada Te extraño mucho Eso de que te quiero mucho también Te amo mucho Y que, nada Gracias por bancarme Siempre las cosas que te pido ayuda a veces O cuando charlamos y eso Te mando un beso grande Te amo Hermoso 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 Gracias No, gracias a vos Por compartir todo Mis nietos En este caso León Primero Constantino Y Pedro Pei Mi nieto más grande Faltaban Recho Y Juana Y Ela Que es mi última nietita Yo siempre digo que la vida me dio un regalo Que fueron mis tres hijos Y mis tres hijos me dieron otro regalo Que son ellos Y eso es maravilloso Lo que vos sabés que Los nietos siempre llevan a la emoción Pero me da la sensación Que tu emoción está cargada Por un montón de cosas ¿No? Por una historia Vos decís Esto es un regalo Vos venís de momentos No lo atravesamos todavía en la charla Pero de momentos muy duros en la vida Vos lo calificaste como lo que es Una enfermedad A veces la gente Se olvida o no sabe que es una enfermedad Y entonces tiene un tratamiento Muy choto con este tema ¿Qué te pasa con tus nietos? Son un poco un salvataje que llegó Un regalo ¿Qué son para vos? Para mí fue muy difícil Primero yo fui padre a los 19 años Muy joven Con una vida muy atolondrada Una vida de idas y vueltas De girar el mundo De moverte con hijos muy pequeños Siendo joven Y teniendo que ser papá Jugador Cuidarlos Yo no lo hablo del lugar de la victimización Y yo no nací para ser padre Yo lo confieso Yo me doy cuenta Medandés Y mirá que yo tuve Mi primera pareja Tres hijos Que parte de ellos son mis nietos Tuve una segunda pareja En la cual ayudé durante nueve años Acompañé A criar Sus dos hijos No mis hijos biológicos Pero yo los vivo como hijos propios Pero me he dado cuenta Que yo Vine a hacer una vida Medandés muy personal En el cual por eso digo el regalo Porque fue algo que yo No es que busqué Porque no sé ser papá He hecho lo mejor que he podido He sido He intentado ser lo mejor que pude Como persona Para acompañarlo Pero es muy difícil ser hijo mío Me pasa el día de hoy Pero para Para Porque creo que el desafío Es más Más El de ser abuelo Y yo por lo que veo O sea Leo Vos como abuelo Leo a los chicos Te aman Sí Entonces sos un buen abuelo Sos un buen padre Quise decir A ver No nací Sí tu vida te signó No nací en el sentido Medandés De que me hubiera gustado Ser mejor padre Eso por un lado Pero más que mejor La vida te puso en un lugar En donde hasta se te fue De las manos también No es que no podes No pudiste Pero no porque no eras Claro pero ahí empieza el problema Mis adicciones Mis problemáticas O sea mis hijos han sufrido horrores A ver Yo no puedo negar eso A ver Sería realmente un subnormal Un imbécil de la vida De no darme cuenta Medandés De que he hecho mucho daño Yo soy una persona He sido una persona tóxica para mí Por enfermo Y por ende sos tóxico Para la gente que te rodea O sea Yo no me puedo correr de ahí Es jodida la lucha ¿No? Porque es diaria Es un día a día A ver Yo hace 25 años Que no consumo Pero he estado En momentos muy difíciles De mi vida ¿Me entendés? Donde mis hijos Y mi expareja Lo ha sufrido Estar al lado de un adicto Es toda una historia Sí, sí A ver Adicto o cualquier enfermedad Yo hablo de mí ¿No? No me voy a mezclar Con otra gente Porque no tengo Medandés motivo Ni debo Creo por respeto Medandés meterme Donde no me corresponde Pero eso es muy difícil Y aparte ser hijo De un tipo como yo Mis hijos tienen un perfil Recontrabajo Que yo lo tengo claro Que lo tienen recontrabajo Porque les tocó El padre que les tocó Que yo siempre tuve Un perfil altísimo Sí Y una persona Medandés ecléctica Que va y viene ¿Dónde está papá? En Colombia ¿Dónde está papá? En Catar ¿Dónde está papá? Papá no estaba O sea Iba y venía En muchos casos ¿Me entendés? Porque yo Nunca pude abandonarme En mis formas de vivir Y de ser Yo te entiendo todo Igual no creo que me hayas nacido Es muy difícil Porque estoy haciendo un bodrio No, no ¿Qué? Al contrario Yo te agradezco Te agradecemos esto Escuchá loco Acá lo dijiste vos Hay muchos pibes En Masterchef Te pasó lo mismo ¿No? Y múltiples Cantidades De chicas De chicos Que te están escuchando Sos un ejemplo real Viviente Es decir Primero que la adicción Está a la vuelta de la esquina Para cualquiera Es decir No es que algunos nacieron para Y otros no Esto nos puede pasar a cualquiera ¿Vos tocaste fondo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sentiste que estabas tocando fondo? ¿Y quién te rescató? Yo toqué fondo solo Me di cuenta solo En el año 94 ya Yo tuve un año y medio Un rush muy grande ¿Me entendés? Con el tema de la cocaína Y me di cuenta que estaba Destruido De hecho yo Estaba jugando en el sur de la Argentina En aquel momento Y después me fui a Venezuela Dejé a mi familia en Argentina Porque no la quise llevar Dije La tengo que apartar Porque yo estaba mal Muy mal No cualquiera puede tomar Esas decisiones Y darse cuenta ¿Tu mujer lo sabía? ¿Se daba cuenta? Sí, sí, sí Claro Sí, sí, sí Era una cosa evidente Y ella fue medio Un perción Yo no consumía mi casa Yo no consumía mi casa Yo lo que hacía Me apartaba Me iba a un hotel Tres días, cuatro días Volvía Pero bueno Volvés y ¿A dónde estuvo papá? A ver ¿Qué te fuiste de gira? ¿Qué estás tocando con gozo? Con los stom ¿No? Evidente que yo estaba muy mal Por eso me llegó la oferta De Venezuela Y me fui a Venezuela Dije Dejé a mi familia Me fui a Venezuela Dije Es más Cuando yo conté Y me maradona El tema del doping positivo Que esto nos pasa Muchas veces a los adictos Por suerte lo digo Que no damos cuenta Que necesitamos un límite Yo necesitaba un límite Y el límite Me lo puso el deporte Cuando me suspendieron Cuando yo di el doping Me suspendieron Casi que lo buscaste el límite Sí, eso Quise decir Lo buscas Vuelta de eso Lo hablé a un amigo mío Que tenía un campo Me acuerdo En La Pampa Y le dije Loco, vos sabés Cuál es el palo mío ¿Te fuiste a ese campo? Sí, le digo Necesito irme a la mierda Dame una mano Sí, te llevo al campo ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y ahí estuve casi 60 días Que fue donde rearranqué Rearranqué Te quiero preguntar algo Porque me llamó mucho la atención Vos tenías una bolsita Que la pusiste arriba Del escritorio Yo compré 100 gramos Yo compré 100 gramos Y dije O me mata ella O me matás vos Te mato yo Y la dejaste ahí apoyada Todos los días Y la mirabas Todos los días Y empecé a correr Que era lo único que sabía hacer Empecé a hacer el deporte Mientras podía Cuando venía la tentación Trataba de hacerlo Pero la bolsa estaba ahí arriba Era fácil O me mataba ella O la mataba yo O empezaba un camino nuevo O me la ponía toda Y chao Se murió papá Listo Ya está ¿Qué mejor cosa podés hacer Que sacar a tus hijos Salirte de la vida de tus hijos Porque estás haciendo mierda Todo chabón Y no te estás enterando Y si te estás enterando Es difícil Porque es una enfermedad Pero es límite En el tema de adicciones No hay ¿Me entendés? Flexibilidad Hay recaídas Sí, sí, sí Hay un montón de historias Un camino de toda la vida Somos humanos Tampoco somos máquinas Pero por eso se entra Porque somos humanos Claro Quiero cerrar Con una especie de conclusión A ver si estás de acuerdo Sí, claro La familia Los afectos El deporte Y uno mismo Ahí está el rescate ¿No? La vergüenza Yo empecé porque tenía vergüenza Es algo que yo hablo muchas veces Con adictos como yo Que muchos Bueno No lo entienden No lo quieren entender A mí me movilizó Esto que acabo de contar La vergüenza Yo ya me daba mucha vergüenza Me andé la forma de vida Que llevaba Y delante de mis hijos No poder mirar los ojos Obviamente a mi compañera La cual dané A ver, me tengo que hacer cargo Más allá que Después vos te podés divorciar Por mil motivos Pero hay que hacerse cargo Yo digo que No sé Yo vivo en un mundo En el cual necesito hacerme cargo Me gusta la gente Que se hace cargo Yo voy por ese mundo Por ese costado No me gusta Viste que no Mirá la excusa La víctima No excusa es nada No, está bien Pero el no poder hacer nada De lo que vos hiciste También se entiende Porque vos lo dijiste Es una enfermedad Pero vos terminás siendo Un ejemplo Y de verdad Este aplauso es para vos Porque de verdad Es hermoso escucharte Gracias Es un gran ejemplo Para todos los que miran Gracias ¿Te animás a cantar En un ratito? Mirá, yo creo que Si vamos a cantar Vamos a destrozar la música De parte mía No, no, pero vamos Destrocémoslo Vamos el piano Vení, vení Escuchá Dame un corte así Chiquitito, chiquitito Porque hasta que llegue Todo este cuerpo al piano Y vamos a cantar Con el loco Montenegro Vamos, dale, dale Atención señora Si quiere vender oro Alhajas brillantes Y relojes de marca Precio internacional Coyería Richardi Compra oro 18 quilates Hasta 14 mil pesos El gramo Y si es una alhaja Le pueden hasta duplicar El precio Richardi es el único Que paga su alhaja Por alhaja Avenida Alvear 1572 Recoleta Porque Richardi Es de mi confianza Richardi Comunicate al 4 815 1547 O al 11 61 68 7536 Como me cuesta Acordarme las cosas Ahora tengo Algo menos De que acordarme Porque llevo Mi credencial digital De Swiss Medical Siempre lo tengo En el celular ¿A vos todavía No lo activaste? Mira Credencial digital De Swiss Medical Medicina Privada Mucho más práctica Segura Y amigable Con el medio ambiente Activala desde la app Y llévala siempre En tu celular Descarga Swiss Medical Mobile En Google Play Y App Store Ya sé lo que necesitas No hace falta Que me digas nada Un analgésico Un antifebril Para tus hijos Mejoral Para niños Con paracetamol Para bajar la fiebre Y aliviar los dolores De tus hijos En comprimidos Masticables De rico sabor frutal Mejoral Russo Mejoral para niños Tranquilidad para padres Fiebre Dolores Golpes Cuídalos con Mejoral para niños Mejoral para niños Tranquilidad para padres Nueva Estelar Tu A710 Una forma de hacer tus comidas Mucho más especiales Compartir momentos Es la vida tu A ¿Quién se la queda? Los que la eligen Por las bajas calorías O por el alto sabor Pan de salvado Queso cheddar Esgrima Esmila Maratón De series Natación Pool Party Chicos Acá hay más No Son más Graba Que Brasil Del 90 Alguna vez Borges Y Cortázar Y Cortázar Vivieron aquí Hoy Como un imán Congrega jóvenes Escritores Músicos Cineastas Y artistas Palermo Y ahora Con la nueva Sucursal Bulnes De Adrián Marcado Actiol El alcohol en aerosol Más vendido en Argentina Elimina el 99,99% De las bacterias Gracias a su fórmula De alcohol Al 70% Elegí Actiol En todas sus presentaciones Actiol Es práctico Y efectivo Juan ¿Qué es eso que tenés en la espalda? Un poco de dolor Ahora me tomo un Anaflex Y listo Anaflex tiene gran poder analgésico Y alivia rápidamente Los dolores de todos los días Si te duele Anaflex Los que somos Movistar Podemos pasarle gigas a quien queramos O guardarlos para el mes siguiente Y eso nos da Gigapoderes Hiciste el video de tu vida Y no tenés gigas para subirlo Esta giga poderosa te salva Pasale gigas a otro Movistar O guardarlos para el mes que viene Y te damos 5 gigas gratis Para más poder El Bismarck Construía el legendario acorazado De la Segunda Guerra Mundial Arma fácilmente las piezas Y controla las luces y sonido Gracias a su control remoto Uno de los más poderosos Buques de guerra de todos los tiempos Primera entrega por solo 199,90 Este no es el mundo Que soñaste presentar A quien acaba de llegar Este mundo que aún no tiene besos de abuelos Ni muchos abrazos diferentes Pero tiene ese toque La piel La menor distancia entre dos corazones Para quien acaba de llegar Ese mundo ya tiene lo más esencial Tu toque Y sus amores más fuertes Natura, mamá y bebé Un mundo nuevo en nuestras manos Natura El mundo es más bonito con vos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sí vamos a tomar algo a casa? ¡Dale! Que un error o un descuido No nos arruine el esfuerzo Que venimos haciendo Sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Se entra en la promo ¿Qué salsa te gusta vos, Coqui? No, papu Lo mío es más el rock Llevame, barba Sácame de acá Llevame, llevame Con la promo 70 años de hardcore Te podés ganar un año de alimentos Todas las semanas Entérate más en la web ¿Quién te va a hacer feliz hoy? La vie es belle Soleil cristal La nueva fragancia de L'Hong Kong Dirección Atención porque esto es importante Les presentamos Gion Positivo Son los nuevos barbijos Que te brindan verdadera protección ¿Sabés por qué? Tienen nanopartículas de plata Que eliminan ¿Cuánto? El 99% del coronavirus Y las bacterias Son los únicos que poseen La barrera necesaria Para que las nanopartículas Actúen eficientemente No se caen cuando hablas Y no queda olor Luego de usarlos Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día Y seguís protegido Adquirilos en Gion Guiondelmediopositivo.com.ar O en farmacias de todo el país Gion Positivo La verdadera protección Hay personas que son exigentes Por naturaleza Y necesitan que todo sea perfecto Pinturas Duracril Creó la pintura ideal Para este tipo de personas Duracril 10 años Para frentes y muros Mira Señoras y señores Estamos con el loco Montenegro Y lo que te quiero pedir Es Espera Si tenés ganas ¿Escuchás? Desde ahí arriba Vamos a cantar Yo me agacho ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Ya que lo encuentro De esa salida ¿Cómo me voy a olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Hizo el destino el azar Y se acaban ese mismo día Y en una noche de alcohol Hice un tatuaje de tus pupilas Es mi ilusión Volverte ¿Qué pasa? Pare, pare, pare Para mierda No, me dicen por acá Que si no te pones el micrófono No se escucha No, boludo Que estaba esperando Es mi ilusión Volver a verte Vivo esperando esa suerte Estar con vos Una vez más Y que ya nada No puede separar Cuando a la noche Me acuerdo de ella Cierro los ojos Y veo las estrellas Se hace profundo Mi sentimiento Y yo me muero Por volver a verla Cuando a la noche Me acuerdo de ella Cierro los ojos Y veo las estrellas Se hace profundo Mi sentimiento Y yo me muero Por volverla a ver Es mi ilusión Volver a verte Vivo esperando esa suerte Estar con vos Una vez más Una vez más Y que ya nada No puede separar Montenegro 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 Fui catequista Del ISOP Digo un dato Dedicado a Juanse Y a su hijo Dalan Dale Te lo juro Bien Estamos mezclando al papa Al presidente A Juanse A mí Y a vos Y a la Biblia La Biblia Un, dos, tres Ya me estoy agotando De tanto caminar Hace dos horas que ando En el festival estás vos Tras un poco de gracia Sigo dando vueltas solo Y me digo Otra no hay Parezco un alienado Nena Que no sabe Que no sabe Dónde está Un, dos, tres Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo das? Si yo ya puse plata Y el pedazo está Y el pedazo Y el pedazo está Y el pedazo está Y el pedazo está Y el pedazo está ¿Se viene el disco del Loco Montenegro? El disco El disco puede hacer cosas Comida al disco Comida al disco El disco Vamos con más, José Vale, seguimos Una más, una más Para no olvidar No, Calamara me chupó huevos No soporto Pero ¿Esta no la elegiste vos? No Yo dije no Me dijeron si elegía una Pero Calamara no me lo fumo Ya está, fue Vamos Un corte chiquito Un corte chiquito Y escuchá Después del corte La sorpresa para Montenegro Calamara Vitinelli Acá en el estudio Ya venimos, vamos Shock de color en tu pelo Colección Susana Jiménez De Key Color Clásica Master Collection Con lanolina y aceite de argán Kit de coloración Con doble tratamiento Que le da a tu pelo Más nutrición Más brillo Más suavidad Y color duradero ¿Qué más querés? Señor locutor Nuevas gamas de tonos beige Dorados, nacalados, cobrizos y chocolates Enamorate de estos colores fabulosos de Silkay Mundial Key Color Clásica Master Collection Colección Susana Jiménez Enamorate de estos colores fabulosos de Silkay Mundial Qué rico Por favor Un fantoche ahora Mira, tenés triple Tenés simple Tenés mini Tenés day Tenés night Tenés lo que quieras Diferentes alfajores Y galletitas Que se adaptan a tu gusto Esta cajita Me la llevo toda yo Señor locutor Claro ya Y cada vez más gente come fantoche Hacete fan Toche Mira ¿Por qué cada vez más gente come fantoche? Porque es ideal para acompañar con mate mientras estudia Porque me acompaña siempre en los entrenamientos Porque es una bomba de chobuelas de dulce de leche Es un clásico en mi vida desde que soy chico Y está llegando la gripe Aparecen los síntomas Aliviar rápido los síntomas de la gripe y el refrigo con Decidex Grip Decidex Grip Tu aliado contra los síntomas de la gripe Llega la gripe y con la gripe un montón de síntomas Malestar corporal, fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza Dos Saltea rápido los síntomas de la gripe con Decidex Grip Un descongestivo que alivia los síntomas de la gripe y refrigo Decidex Grip Con el nuevo yogurísimo natural Me gustaría encontrar a mi media naranja Pensalo de otra manera Sos un yogurísimo natural Podés combinarte con lo que quieras Cereales y frutas Con alguna ensalada Tenés razón Tendría que pensar más fuera del pote Nuevo yogurísimo sabor natural Decile chau al polvo en tus superficies SIF ultra brillo no deja residuos Las deja brillantes y libres de polvo Nuevo SIF ultra brillo Chau polvo y residuos Bienvenida a belleza Vengue desinflamante es La diferencia entre entrar al partido O entrar partido Prepárate para salir a la cancha con todo pero protegido Vengue desinflamante alivia el dolor efectivamente Y la inflamación localizada Para todo tipo de lesiones Vengue desinflamante Imparable contra el dolor Eleva las reglas del volumen Nueva Air Volume Mega Máscara de L'Oreal Paris Fórmula cremosa Ligera como el aire para un mega volumen Pero mega ligero Nueva Air Volume Mega Máscara de L'Oreal Paris Lo valemos Hay muchas fuentes de energía Están los que la recargan con el calor del sol Y los que la encuentran en un abrazo Para cuando necesites energía física Llega Vagó Más Energía Un suplemento vitamínico con nutrientes Que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Voz Estamos listos para empezar un nuevo día Estamos listos para dar un paso adelante Un nuevo comienzo Un nuevo aliado Lysol La marca número uno en el mundo en desinfección del hogar Llegó a Argentina Bueno y me pasa que cuando tengo relaciones Como que me duele Molestias Sí Y también tengo ganas de rascarme Y casarme Sí, pero al mismo tiempo Es como si hubiera algo que está bajando Flujo Son todos síntomas de candida vaginal Tranquila Le pasa a tres de cada cuatro mujeres Tengo algo nuevo Evaker Gino Es rápido y cómodo Lo tomás una sola vez Y en cualquier momento En cualquier momento me la puedo tomar ahora entonces Nuevo Evaker Gino Una cápsula Una dosis Un día Para terminar con la picazón Irritación Y el flujo causado por la candida vaginal Porque Evaker te conoce Y sabe lo que necesitas Desarrollo médico Alea Con el aval de Sojiva Yo consulto mi gineco Maybelline New York Trae para vos El nuevo corrector borrador Número uno de Argentina No escondas tus ojeras Borralas Su aplicador en esponja Borra ojeras e ilumina El nuevo corrector borrador De Maybelline New York Ahora en nueve tonos Solo de Maybelline New York ¿Vamos? Vamos ¿Sí vamos a tomar algo a casa? Dale Que un error o un descuido No nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo Sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Argentina Presidencia ¿Papá? Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos Alivialo con Actron Actron Rápida Acción Alivio que no se hace esperar Disculpe general Con esto nomás vamos a cruzar la cordillera Y liberar media América Por supuesto soldado ¿Necesita algo más? No, no, no Esa la actitud Estamos seguros que con este globito Vamos a cruzar por primera vez El río más ancho del mundo Sí, claro Esa es la actitud Y dígame ¿Usted se tiene fe para ganarle A los mejores pilotos del mundo? Más vale, amigo Esa es la actitud Amigos Esa es la actitud Che, pero en medio de este contexto mundial Vamos a pensar en expandirnos Sí, claro Es ahora Cuando nadie se anima a hacerlo Este es el momento Esa es la actitud Épica Confianza Coraje Esa es la actitud de nuestra gente La que en Libra Seguros Llamamos actitud Libra Libra Seguros Si vas para adelante Seguro te encontrás con nosotros Descubrí todo lo que podés ahorrar Con Club Personal Disfrutá hasta un 50% de descuento en Mostaza Descargá la app Y descubrí más beneficios Personal Fiber Delicable Visión En BEA le buscamos la vuelta para que siempre ahorres 6x5 en marcas seleccionadas de leche larga vida Además, crema dental colgate total 12 209 pesos cada uno Encontralo en BEA y en beadigital.com.ar Ustedes se preguntarán ¿Qué es esto? Así Se ve la piel con resequedad de un paciente con diabetes Por eso, Diabetex desarrolló una línea con urea Una sustancia natural del cuerpo Que hidrata en profundidad Ayudando a prevenir la resequedad Y el agretamiento La urea aumenta la retención de humedad Mejorando la elasticidad de la piel Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes Juntos cuidando tu piel Martita, me llamaste No, no te llamé Sí, me llamaste, hiciste así Y llamaste al genio Genio ¿Estás deseando que se te vaya el dolor de cabeza? No, no gastes un deseo en eso Tomate un genio Gracias No Los Millian Dolores alivia el nuevo genio Un comprimido de liberación inmediata con paracetamol Para liberarte de los dolores más intensos Nuevo geniol con paracetamol El dolor desaparece A vos ¿Qué te marcó en la vida? Hacé que esas marcas queden en tu historia No en tu piel Cicatricure Gel Con tecnología regeneradora Reduce cicatrices de quemaduras Operaciones y estrías Mejorando su textura, tamaño y color Ahora que cicatrizó Quiero que desaparezca Cicatricure Gel Descubrí todo lo que podés ahorrar Con Club Personal Disfrutá hasta un 50% de descuento en mostaza Descargá la app y descubrí más beneficios Personal Fiber Delicable Visión ¿Quién dijo que hay que escaparle a la rutina? Si hay rutinas que te hacen bien Hay rutinas que te hacen bien Cuida la salud de tu piel Con Dermagloss facial y corporal Todos los días Conocer la rutina para tu tipo de piel En dermagloss.com Dermagloss Los años no vienen solos Traen algunas cosas Que con mucha astucia Empezamos a evitar Ahora esquivamos Los conflictos innecesarios O los amores no correspondidos Por ejemplo Y cuando nos sentimos incómodos En algún lugar Simplemente nos vamos Es que llega un momento En el que decidimos evitar estas cosas Para disfrutar otras Las que importan Fondecab Porque el paso del tiempo Mis queridos amigos Es lo mejor que pudo pasarnos Todos sabemos Que cuando somos grandes Los huesos frágiles Son un problema Pero este problema Comienza antes Cuando de jóvenes Nuestros huesos Empiezan a perder calcio Frente a su ingesta insuficiente Simple Es la forma más fácil De incorporar La dosis diaria De calcio Y vitamina D Que tu cuerpo necesita Sumate al desafío Sentirse bien es simple Mandá un whatsapp Al número en pantalla Para obtener Increíbles descuentos Sumá simple A tu rutina diaria Hey, hincha de Deportivo Filtro ¿Te enteraste lo nuevo Que tiene Fivertel y personal? Tenés 100 megas de Fivertel Para navegar en casa Y 30 gigas de regalo En tu personal Para usar donde quieras Para tirar caritas Desde el living Hasta la terraza Fivertel y personal Nadie puede negar Que somos fuertes Y esa fuerza Nos permite mostrarnos Tal cual somos Por eso llega El nuevo Cernatur El primer yogur Sin lactosa Y sin edulcorantes artificiales Endulzado solo Con miel y stevia Alimentá todos los días Esa fuerza que llevas dentro Proba el nuevo yogur Cernatur En formato XL Para combinar como quieras Y disfrutar todos los días CER Más que yogures Que puedas sacar online El turno para vacunarte Es bienestar Que puedas sacar online El turno para vacunarte Y que además te cuiden profesionales Con el mejor trato del mundo Es muy bienestar Vení a Pharmacity Somos tu farmacia de confianza Y tenemos todo Para que te sientas Muy bien Pharmacity De bienestar A muy bienestar Llega un hijo Y llegan un montón De cosas que no elegiste Lo que si podes elegir Es darle una alimentación Completa todos los días Porque Vital 4 Tiene calcio Vitaminas Omega 3 y 6 Es riquísima Y no tiene azúcar agregada Vital 4 Todo lo que tu hijo Necesita de una leche Y nada más Para tratar las manchas De la piel El invierno es el mejor momento La línea Cicatricure Antimanchas Formulada con un alto poder despigmentante Reduce manchas en cara y cuerpo Descubríla en sus dos presentaciones Una crema facial para usar todos los días Que hidrata y unifica el tono Y un serum con efecto peeling Que aclara manchas puntuales Causadas por el sol Embarazo o la edad Este invierno Lucía una piel radiante Con Cicatricure Antimanchas ¿Querés la máxima eficacia Para eliminar piojos y liendres? Andá a lo seguro Zona Libre Kit Instantáneo Los dos productos más exitosos del mercado Ahora juntos Señor locutor Zona Libre Kit Elimina, repele Y evita el recontagio de piojos y liendres Ya los conoces El rojo los elimina en una sola aplicación Y como actúa física y no químicamente Es 100% seguro Y podés utilizarlo tantas veces como quieras Con el azul los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria Evita el contagio Y además no daña el pelo Y es el único que rinde realmente Hasta dos veces Y elimina piojos y liendres Como siempre encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay O en la tienda online FormulaTienda.com.ar Recién me preguntaba Gaby ¿Sabés si hay un colchón ideal Canon Para cada uno de nosotros? Sí, le dije, obvio Porque Canon tiene el modelo de colchón Que vos necesitas Para disfrutar de tu tiempo Señor locutor Claro, Jai Qué placer es dormir en un colchón Canon Yo ya elegí el mío ¿Y vos? Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Porque con Canon me renuevo Ningún otro es el que quiero Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Señoras, señores Estamos con el loco Montenegro Ya tenemos las sorpresas Calamaro y Tinelli Están por salir en un segundo Pero antes el ping pong Te voy a hacer Vamos Uno o el otro Tenés un comodín Dale Para usar A ver Alex Canigia O Daniel Araoz Daniel Araoz De acá, Fekín Perfecto Amigo Arriba o abajo Ambos Muy bien Filadelfia o Bahía Blanca Nueva York Pensé que hizo así Digo, Bahía Blanca Nueva York Nueva York Chinóbili o Scola Chinóbili Chinóbili No lo duda, ¿eh? Vamos al próximo Dale Mujeres altas O mujeres más chiquitas Altas, siempre Siempre altas, ¿no? Altas, siempre Maradona o Messi Maradona Sí Sí, no, no Son Nueces O Viagra Nueces ¿Qué es eso? Nunca Viagra, ¿no? No No Ginseng Germán Martitegui O Donato de Santi Donato, el Tano Bien Y el último Claudia Fontán O Madonna La otra con la que cachondeaste Mario O'Donnell No, Claudia Fontán Con todo el respeto de María No, claro que sí Claro que sí Un aplauso porque se la jugó toda Un cajo Te quiero decir que tenés unas zapatillas Pony de regalo hermosas, ¿eh? Le agradecemos mucho a Pony Talle 48 Ah, 48 O si no agarren tres pares y los pegan, ¿eh? Te quiero agradecer de corazón la visita Creo que fue uno de los programas más lindos que tuvimos Porque pasamos por todos lados Te agradezco yo a vos Te abriste profundamente Así que te lo quiero agradecer de corazón, ¿eh? Yo a vos por invitarme, como te dije, es un placer No soy un tipo que va a cualquier programa No miento en esto, no vendo humo Lo pasé genial Les agradezco a todos Un placer Un placer No te conocía, Silvina A dar visita A vos, alta nota A usted también A todos Tanta nota, dice el pelotudo Gracias, loco Vamos cantando, señoras y señores ¿Con qué salimos? Con este genio Y vamos con tan solo, ¿eh? Tan solo, vamos con tan solo Esta cera elegiste Chao, bueno, nos reencontramos aquí en Los Mamones Once y media de la noche Y dos, tres Quizá no sea el vino Quizá no sea el postre Quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza Tirada en la mesa Desnuda toda Rebalsada Rebalsada Apuras el vaso Vas perdiendo el paso Y en la mesa Ya no hay nada Borracha está la puerta Cerraste y quedo abierta Y puedo escuchar Tu llamada Oh, tan solo Vamos, loco Arriba Oh, tan solo Vamos con el loco De nuevo el estribo Y Oh, el loco ¿Cómo dice? Oh, el loco ¡Bravo! Buenas noches, Argentina. ¡Fuerte aplauso!